No, yo creo, honestamente le voy a decir, no me voy contento, yo creo que hoy pudimos haber ganado, tuvimos un rival que solo se dedicó a tirar el balón directo, que en ningún momento fue superior a nosotros, nosotros intentamos, nos confundimos en el primer tiempo, en el segundo fuimos superiores y apostamos a ganar, sabiendo que corríamos algunos riesgos, pero yo creo que hoy teníamos que haber sacado los tres puntos, y eso no me tiene contento, ahora tenemos que buscar ganarle a Olimpia, porque aquí en casa nosotros tenemos que buscar ser fuertes, y como yo le digo a mis jugadores, a todos nos duelen las patadas, como les digo yo en broma, porque por muy fuerte que sea un equipo, mi respeto para Olimpia es una gran institución, el mejor equipo de Centroamérica, el mejor equipo de Honduras, pero también tiene debilidades, y en algunos momentos lo hemos hecho ver mal, espero yo que el miércoles estemos bien acertados, y que la oportunidad que tengamos, porque dependemos mucho, contra un equipo como este, dependemos mucho de la contundencia, si usted tiene oportunidad y puede anotar, seguramente puede ganar. Bueno, está optimista. Qué mensaje, eh. Estoy enojado con el partido de hoy, pero está optimista de cara a... Nosotros que hemos puesto a Olimpia como el equipo, bueno, que por algo está invicto. No, pero el mensaje tiene que ser así. Ah, bien, tiene errores Olimpia, nadie los ha podido aprovechar o hacerlos notar en los encuentros, pero Real Sociedad confía que podrá. O quizás los han detectado, pero no han ejecutado bien en los partidos, y es por eso que no le hacen daño.